EF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazín semanal de información sociosanitaria. Empezamos este programa con una entrevista realizada por nuestro programa en el Hospital Materno Infantil de Madrid con Beatriz Domínguez Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Seguiremos con la intervención del director médico de la Clínica Anibaria de Santa Cruz de Tenerife, Javier Domínguez. Nos hablará de este moderno centro especializado en salud visual. Para la sección de alimentación sana nos hemos ido hasta el restaurante Jaidee del Puerto de la Cruz. A este reportaje le seguirán unos consejos de nuestra podóloga, Marta González Lengo. Tratará sobre la asistencia regular al podólogo y la posibilidad de realizar visitas y curas a domicilio. Finalmente, la sección de Zapping de esta semana les mostrará una selección de los mejores vídeos de temas sociosanitarios. Minha del N boca Minha del Norte Club blanco La verdad es que llevamos trabajando en la posibilidad del trasplante avesero incompatible con todos los equipos de trasplante cardíaco infantil desde hace bastante tiempo, ya por lo menos desde hace, yo creo que más de dos años, donde empezamos con una primera reunión para tratar de aprender de lo que habían hecho los canadienses. Los canadienses, claro, parten de una situación no privilegiada en comparación con España, es decir, la donación y el trasplante en Canadá históricamente ha sido muy inferior a la española, por lo tanto tuvieron que ingeniárselas, sobre todo con estos niños, mucho antes que nosotros. Entonces habían desarrollado un programa con éxito y tratamos de importar ese programa viendo que la realidad de nuestros niños era la que era. Afortunadamente la mortalidad infantil en España es muy reducida y estos niños lo tienen muy complicado para encontrar un corazón adecuado a sus características. El Gregorio Maraño se pone en contacto con la ONETE para hacer un encuentro nacional que organizamos en la Organización Nacional de Trasplantes, donde nos hemos reunido en varias ocasiones para tratar de que todos los equipos se vayan preparando y teniendo muy clara cuál iba a ser la coordinación por nuestra parte a la hora de detectar posibles corazones que se ajustaran a las necesidades de estos hospitales cuando ya estuvieran preparados. Entonces en el momento en que aparece la preparación ya está en marcha y aparece un receptor que se puede beneficiar de este programa, se comunica a la Organización Nacional de Trasplantes que está alerta a la hora de ajustar ese corazón cuando se encuentre a las características de nuestros pacientes en esta espera. Por lo tanto nos hemos coordinado con ellos perfectamente y hemos apoyado la expansión de este programa no solamente a un hospital sino ahora nuestra intención es que todos los programas de trasplante cardíaco infantil empiecen a realizar ya trasplantes a B0 incompatibles para estos niños. La verdad es que nosotros siempre decimos bueno en algún momento la cosa se estabilizará pero los últimos años han sido de récord tras récord tras récord y este año en particular ha sido un año de mucho récord porque ha sido el año de más donantes, de más trasplantes, de más trasplantes renales, más trasplantes hepáticos, de menos negativas a la donación o más consentimiento a la donación, un descenso en los pacientes en esta espera final de año, muchos récords. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro pero desde luego yo siempre lo digo, nosotros no nos paramos, nuestro objetivo es que nuestros pacientes tengan las mayores oportunidades de trasplante por lo tanto siempre tenemos objetivos cuantitativos, tenemos que trabajar con eso pero sin olvidar nunca los objetivos cualitativos de asegurar el mayor éxito de esos trasplantes. La clínica Anibaria es un centro oftalmológico que pretendemos que sea de primer orden, entonces es un centro diseñado tanto en su estructura como en todo su continente y en todo su personal, como un centro de vanguardia a nivel tanto regional como nacional en la oftalmología avanzada. Oftalmología avanzada no solo en su vertiente clínica sino también en su vertiente quirúrgica que es sobre todo en la que nos hemos enfocado desde el comienzo de nuestra empresa hace 10 años. Hace 10 años fundamos el Centro Oftalmoquirúrgico de Tenerife y su evolución es este centro en el que estás ahora. Es un centro con unas instalaciones de última generación, con unos quirófanos con los últimos medios técnicos para garantizar lo que es el tratamiento quirúrgico de nuestros pacientes y en el cual realizamos todo tipo de procesos oftalmológicos de primer orden, enfocándonos sobre todo en la llamada cirugía refractiva. Entonces, aunque hacemos casi todos los procesos quirúrgicos oftalmológicos que hay en la actualidad, nos hemos centrado en lo que la gente entiende como quitarse las gafas. Quitarse las gafas tanto cuando eres joven como cuando ya no eres tan joven. Cuando eres joven la alteración más frecuente que hay es la miopía. La miopía todos sabemos que produce una dependencia de gafas muy importante y bueno, cuando el proceso está estabilizado y se dan las condiciones adecuadas, pues nosotros tenemos los medios técnicos y en estos casos casi siempre hablamos de láser para quitar ese defecto refractivo. Cuando ya eres menos joven, para no decir más mayor, cuando eres menos joven tienes lo que se llama la presbicia. Entonces, en determinados casos de presbicia podemos también realizar procedimientos quirúrgicos que, digamos, disminuyen muchísimo la dependencia de gafas que tenemos a esa edad. Aparte de eso, pues hacemos una oftalmología preventiva, tanto en el niño como en el adulto, para detectar problemas de salud ocular y tratarlos, por supuesto. Gracias por ver el video. Bueno, pues han probado una mousse de chocolate que hemos hecho al 70%. Siempre intentamos hacer los postres que no sean muy dulces. Lo hemos acompañado de un glaseado crocante de chocolate también con leche y un poquitito de almendra tostada. Luego va relleno también de una semi-mousse de galleta maría, con un cremoso que la lleva también arriba, una tierra de galleta con mantequilla y un helado de avellana también, todo laboración propia. Hombre, no solo porque tenemos que pensar que cada día hay más diabéticos y lógicamente no es saludable tampoco el azúcar para los que tampoco lo somos, sino porque realmente pienso que el postre tiene que haber un equilibrio. A mí esos postres empatagosos que al final terminan sin tomarte porque realmente contienen mucha azúcar, pienso que en ese aspecto hemos fracasado un poco lo que es el cocinero o el pastelero en este caso. Entonces siempre intento que tenga el menor porcentaje de azúcar en el postre. Tenemos una carta pequeñita de 7, 8 postres y alguno que solemos tener fuera de carta. Los postres siempre los hago de acuerdo con la carta que va a tener mi hermano esa temporada. Entonces, según lo que vaya a tener mi hermano, tengo que basar los postres yo. Normalmente son postres todos con técnica francesa, producto canario, con tendencia siempre a algún ingrediente asiático para que compagine con lo que tiene mi hermano en la cocina. Entonces, el más que se vende es uno muy tradicional, que es una torreja infusionada en cítricos, con helado de avellana y una tierra de almendras. Luego tenemos algo un poquitito más diferente, como una milhoja de guantum, para meter ese toque que decía yo asiático de crema pastelera de cardamom y helado de vainilla. Te puedes encontrar alguna locura como es el cremoso de lima kefir con una tierra salada de curry, sorbete de limón y gelatina de frutos rojos. Digo que es un poquitito más locura porque al final mezclar cosas saladas en el ámbito dulce siempre es un poco complicado. Bueno, es una cosa que siempre molesta y que aquí otra cosa no, pero helados lógicamente tenemos los que producimos nosotros mismos. Entonces siempre intento tener algún postre o algún helado que combine bien con esas edades para que no me tengan que demandar un corneto o un helado que sea ya prefabricado, sino que sea todo elaborado por nosotros. Al final siempre le pongo una bolita de helado con petacetas para que tenga un poquitito de ese romper un poco con el niño o algún postre que pegue con el niño sin problema. O sea, que no he tenido la verdad que la... no he tenido la mala suerte de que me hayan pedido helado de marca, sino que al final siempre consumen lo nuestro. Mi postre para un hombre seguramente sería la torrija. Torrija, pues algo contundente, algo que piensas a simple vista que no te va a gustar, pero al final te va embelezando y te lo acabas terminando todo. Yo creo que es una buena combinación. El también que está caliente con la mezcla del frío del helado, creo que es algo que combina muy bien con... La panacota. Tengo una panacota de lima-limón que acompaño con un bizcocho al sifón de pistacho, tierra de pistacho, helado de manzana ácida y yogur griego, que es algo ligerito y que es bastante rápido de comer, o sea que no tendrían problema. Pero uno que tengo en mente poner ahora para febrero, que ya empezamos, seguramente es uno que probé para fin de año, que es un cremoso de limón que acompañamos con su propio sorbete. Luego va acompañado de hierbas frescas del huerto, cremoso de hierba buena y una crema inglesa de vainilla. Hola, me llamo Sergio Martín y soy el coordinador general para las actividades en Etiopía de Médicos en Fronteras. Y estoy aquí para decirte gracias. Gracias, porque con tu reserva en volandova.com estás contribuyendo a que podamos luchar contra la desnutrición en este país y estás permitiéndonos llevar un tratamiento muy necesario a miles de niños. El cuerno de África en general y el este de Etiopía en particular han estado sufriendo durante los dos últimos años unas sequías sin precedentes. Esto ha provocado que cientos de miles de personas hayan perdido su modo tradicional de vida y que muchas de ellas se hayan visto obligadas a desplazarse lejos de sus lugares de origen para buscar ayuda humanitaria. En estos lugares de desplazamiento es cierto que la desnutrición es el principal problema, pero no es el único. La falta de acceso a la salud, la falta de acceso a agua potable y la inexistencia de las condiciones mínimas de higiene provocan la proliferación de otras muchas enfermedades y de otros muchos problemas. Gracias al trabajo desde nuestros equipos en estos lugares podemos llevar un tratamiento muy necesario a los niños malnutridos y a la vez dar un acceso a la salud a todas estas familias. Todo esto es posible gracias a vuestra contribución y todo esto es posible gracias a tu reserva en volandova.com Por eso estoy aquí, para darte las gracias de nuevo, para mandarte un abrazo desde Addis Abeba, para desearte un feliz viaje y espero que podamos vernos en nuestra próxima reserva. Gracias. 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 Muchas horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña, pero si yo iba al mar. Y aunque te lleve algún tiempo a asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Gracias. 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 llegaste a ir a la playa. Puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!